Cambio afuera, adelante. Su nido, mi cuerpo se ensancha para recibirlo. ¿A dónde lo llevo? No le llegan ruidos, ni han de molestarlo. Ni el calor, ni el frío, y lo están latiendo. Su corazoncito. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. En el dispensario, el doctor me ha dicho. Que anda dando vueltas como un pescadito. La cabeza es grande, los brazos cortitos. Y le están creciendo los cinco deditos. Todas las mañanas me canto un poquito. Y me zapatea cuando lo acaricio. El mejor regalo que se me ha ofrecido es este milagro de esperar un hijo. Duérmase, mi niño. Duérmase tranquilo. Que para esperarlo prepare su nido. Muy bonito. Ah, salió bonito. Muy lindo. Muy bonito salió. Abuela, de estos versos que ha cantado recién, me ha gustado toda esa ternura con la que la iguana y ustedes nos acercan a la vida que viene, a la vida que nace. Y cómo necesitamos cobijar y cuidar, ponerle nombre, decíamos, pero también darle nido al niño que viene, a la vida. Y a la que ya vino también. Cuidarnos mutuamente, abuela. Sí. Porque además hay un niño en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, eso, no hay que dejar de recrear ese sueño hasta siempre, porque ser niños, sean como niños, se escuchó decir al gran maestro. Yo, yo escuché ayer otra cosa, que si el primer derecho humano es el derecho a la vida. Es el primero de todos, y hay que cuidarlo. Claro, si no estamos, no somos. No, claro.